muchachos te vieron ahí la picardia hay alguien que te pregunta a veces aquí muy buenos días señores y señoras que les saludan muy cariñosamente de aquí del canal de salvador nosotras le echamos azuquita para que enduce la vida y le dejamos dos cafecitos que rico o café o musum o el que ustedes quieran aquel día el musum lo aumentaste vos si pero como ellos no se sabe a mi me gustan jacolado entonces miren don luis andaba recogiendo las bolsitas esas porque le daban si miren redamos y entonces venimos nosotros le echaste el café listo ya miren ya se mira diferente ya el olor que se siente ya es igual es diferente ya un poquito igual una vez le digo a bazooka Miguel que quería tomar ponche va dame café listo es muy café listo yo no me lo agarro así así se lo hartó el café listo sacudilla va Miguel el café listo ah así es de que ahorita vamos al siguiente paso si ahí está don Miguelito Miguelito ¿cómo estás Miguelito? bien ¿qué tal? bien en todos los poderes con todo va hay que uno aquí suscribirme regañen que hay que mucho te hago burla que no sé que no sé cuándo que la nariz aquí que la nariz allá ¿tienes razón? no pero es de puro puro comerciales Miguel ah un así es la cosa así es que para empezar aquí buena mañanita le hacemos una invitación amigo a todos los suscríberes que vayan a primero que es todo le mandamos un saludo a don René nuestro amigo don Juan ajá todos y pues le hacemos la invitación también a todos los suscríberes de nosotros que vayan a pegarle una visita al canal de él se llama René y Mayra Blog vayan a visitarlo ahí y pues este ahí estamos y que si les parece pues pues sí ahí ya está ahí si les parece pues ahí apoyen al muchacho apoyenlo echándolo el ponchito ya casi un saludo hay que dar un saludo buena mañanita a nuestros suscríberes algunos pues ah sí allá los que estén más después sí ahora vamos a el que está fiel todo el tiempo pues Juan Magal hay bastante Juan Magaña ha pedido de Camela ese es fiel también ha pedido de Camela un saludo ahí a Juan Magaña a William López a este a Oscar a Oscar Charagua y no como se llama algo así y este saludos a el comandante que ya se cambió nombre el canal ya nos llama comandante José Cruz parece que le ha puesto algo así parece algo así pero que sé que saludos a ellos saludos a don José Verdugo a José Sánchez a la niña Claudia M a la niña Elsa saludos el salivo creo que se pone Elsa Olivo creo que y Nela Aguilar también ese se llama Elba Elba Aguilar manzana 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 Miguel echemos un trago Miguelito nos vamos a echar un trago Miguelito Ordoña por qué por la limpieza bravo bandar hoy se la choco aquí porque tiene yo siempre le digo yo hablaba usted que ya se va a ir o Rufi o el iguacista ahhh jajaja 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 ahí le vamos a andar vamos a grabar cuando andan limpiando jajaja 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 de bravo así que echaron el ponchecito aquí nomás mire jajaja el pajarete el pajarete sí este lo está primero y me deja después ¿y no va a ver por qué le han puesto pajarete? ¿por qué? a los locos que son jajaja jajaja vos tenés ahí por honrado a este bicho mire mucho chato vos primero dale 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 vos primero vos primero yo lo voy a disfrutar después ¿la moneda? a romper ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? este piedra, papel, tijera déjame, tijera va dale dale piedra, papel, tijera ya no no es lo mismo no no los dos tiramos los dos tiramos papel pues piedra, papel, tijera ya jajaja piedra, papel, tijera jajaja piedra, papel, tijera jajaja perdido estuvo bueno de volado bueno buenos días ¿cómo está el volado? ahí jajaja me ganaste yo soy salado en todo en todo pierdo yo jajaja en el cuándo ha ganado ya te todo el tiempo pierdo vamos a la moneda ya le tocó ay aquel día los dos me ganaron si como leo lo vino jajaja 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 esperen muchachico me cayó aquí pues sí me ganaste ay ¿cuándo? ¿cuándo ha ganado? ay ay ¿por qué soy tan salado? yo miraba una vez una vez allá con David comenzamos así apostando una monedita nosotros las moneditas que teníamos ahí de los cumbos en los cumbos en la moneda me iba ganando después así por poquito le iba ganando yo y después me ganó todo lo que me había ganado ¿eh? fui a traer el cumbos mira después el cumbos le puse mira y me lo ganó también mira vos todita la moneda me ganó jajaja di que es verdaderamente algo pando ay salado jajaja si soy salado jajaja yo no sirviera para eso de andar de andar jugando cartas jajaja yo no sirviera porque todos te ganaran de volar de ligerito quedara le quedara yo sin nada pues yo era igual a sin la Oscaruzia jajaja 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 preste me 100 dólares cuñado ya los voy a perder estos hijos de tanta y cabal pues es que ya los a perderlos iba y los pagaba después jajaja y a quien le decía cuñado a este a a las hermanas a las hermanas este me acuerdo como le decía a Misael y a Chahia jajaja a hermanas a Chahia y a Misael le decía así jajaja ya me voy a acordar si ahí me decís cuando te acordé vamos a ir a ver con Ordoñez aquí y que hizo Ordoñez el nuevo sendado aquí de todo San Joaquín aquí los 5 Zunzonate y El Salvador El Salvador ajá que hizo el nuevo sendado Miguelito San Martínez saludos te mandaron ayer Miguel estoy hablando con un amigo que se llama Oscar saludos saludos a Don Oscar saludos a Don Oscar también y a Don bueno se me olvida que me regaló la vaquita pero saludos también para él mira Don Miguel te voy a sampaar un apatado mira mira a mí si me regalara un animalito así yo no no me voy a olvidar el nombre pues si pero tienes que acordarte ¿eh? José José Josué Josué Mena Juan apatado viste José Mena saluditos y también bendiciones para todos ellos ¿Josí ya puede decir? no ¿de ti a quién? ¿cuál es el malo oído? Miguel ¿eh? ¿de ti oye ¿en inglés te está hablando? para cargar ¿no viste que en inglés te está hablando? ¿bien? ¿bien? ya seguí eligiendo cosas en inglés Miguel ¿y va la niña Julia? ¿bien? 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 el cipote el cipote es el dante júnior ¿qué es? ¿se juego? ay para allá era le presentamos la nueva adquisición de Miguelito estoñe esta es la nueva novilla de Miguel ¿y por qué has escogido a esta novilla? porque es bien pasmado porque mira la vasca es algo buena para la leche no pero yo quiero que él me diga Miguel ¿por qué? ¿por qué has escogido a esta novilla? no porque me gusta me gusta porque le he mandado a comer y que quede ah te está haciendo de gran cara no ¿y qué querés que mames? ¿qué cae? ¿te vas a dejar de leche? ¿cómo los chiquitos ligeritos los tienes que ajá como no de él como no de él sinvergüenza ¿me te vas a dejar de leche? don Chapo lo metió no la ha bajado dice mira bravo está porque le quitaste la chivita rápida lo que le gusta es que la chiva se mame pues si no dice que la va a dar que se mame dice como bien chiquita está a ver es Miguel es Miguel que es jodigosos con los animalitos ah pues si ya me acordé como le decían a aquellos bichos ¿cómo? las hermanas Cucuy Cucuy a Chahilla a Mirael miren pues este Miguel no es nada no es nada pomadito yo esta la he escogido porque la vaca es buena por la leche la vaca por la chiva no ah pues es por eso que la has escogido no me estoy dando mentiras Miguelito ¿por qué la has escogido? porque me gustaba el color el color el negro el color ¿qué tiene el color de color? ¿sabes que el planta de ella? no Miguelito no porque la vaca pues es buena pues si ya no sale buena pues si pues si pero voy por eso porque tenés porque vos no puedo para jugar porque estás lindo te vale ruin pues si pues si a este Miguel le vamos a quitar la huella un día de esto vamos a ir a grabar al rato vamos a ver si es cierto que están guerreros para jugar hay bastantes suscriptores que lo han pedido que lo hayamos a grabar a quien a los bichos a los bichos a los bichos pues como no te lo vamos a ir a grabar a ellos sino que a vos pues si a vos te lo vamos a grabar pues si con la pelota a ellos a ellos lo vamos a grabar a los bichos no ¿para qué? así así ayer la cosa esta es mero la mamá del pan del Dante Junior ajá esta está bonito está bonito está chulo es orejón el baboso baboso sí es orejón como la vaca es algo orejón es bastante orejón es algo orejón y esta vaca hija de cual todo es no me acuerdo cuál es no me acuerdo no te acordás no no me acuerdo ahora vamos a regresar ya con ustedes ahí ahí estamos vamos a regresar ahí en el next muchachos ¿cómo es? que volvemos en el next video ahí estamos ahí estamos Miguelito le puedes ver sí ahí don Miguelito ¿pero por dónde es? mira don Marlon lo que haga es meterle la patita así debajo una patita ¿cómo se siente hoy que le traje banco don Marlon? mejor ya va que sí al bote métale la patita para que no se llene así tanto de leche una patita digamos la de allá la de allá métale abajo abajo así allí allí así allí así es así es la cosa muchachones don Miguel Angel Ordóñez despidamos los equipos de nuestros amigos suscríberes ahí estamos amigos nos vemos en el next video ¿cómo es? ¿cómo oye Joel? en el next video ahí estamos muchachos Dios les bendiga ¿cómo oye Joel?